Hola, buenas tardes mis queridos niños. Qué rico saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestra clase de Escuela Bíblica Infantil, invitándolos como siempre a estar muy pendientes y concentrados para que lo que aprendamos aquí realmente lo puedan entender y guardar en sus corazones. Espero de todo corazón que se encuentren muy bien, que estén juiciosos estudiando, colaborando en casita, leyendo sus Biblias y orando cada día. Vamos a iniciar este tiempo dando gracias a nuestro amado Dios, poniendo la clase en sus manos. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Rey de gloria y majestad, te damos gracias en esta linda tarde por el amor con que nos has guardado durante esta semana. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado. Gracias por nuestro estudio, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Gracias por la comida que nos das cada día, por el vestido, por el sol que nos calienta y también por la lluvia que moja la tierra y permite el crecimiento de las plantas. Hoy te damos gracias por tu amor inagotable. Ponemos este tiempo de clase en tus manos y te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis queridos niños, vamos a recordar lo que hemos venido trabajando en las últimas clases para enfocarnos en lo que hoy vamos a trabajar. Como recordarán, hemos estado aprendiendo que Jesús tuvo unos oficios cuando estuvo aquí en la tierra y que también los cumple en su estado de exaltación, es decir, mientras que está también en el cielo, ¿cierto? ¿Recuerdan cuántos oficios eran? A ver, memoria, memoria. Tres oficios. ¿Y recuerdan cuáles eran? El de profeta, el de sacerdote y el de rey. La clase pasada con la profe May vieron el primer oficio con la pregunta número 66 que decía ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? y aprendieron que Cristo ejecuta el oficio de profeta enseñándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación. Pues bueno, entonces hoy vamos a seguir aprendiendo sobre el segundo oficio de Jesús que fue el de sacerdote y entonces vamos a trabajar la pregunta número 67 que dice ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio del oficio de sacerdote? Y la respuesta dice habiendo muerto e intercediendo continuamente por nosotros? Bueno, vamos a analizar esta pregunta en dos partes. Lo primero que vemos es que Jesús cumplió con su oficio de sacerdote habiendo muerto. Y para entender un poco más de esta respuesta vamos a hablar acerca del oficio del sacerdote. Ya en las clases pasadas se ha hablado un poco al respecto. Y lo que quiero es que recordemos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron instituidos por Dios para que presentaran delante de Dios las ofrendas para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote era el encargado de hacer expiación o es decir de pedir perdón a Dios por los pecados de las personas. Para eso la gente llevaba un corderito al tabernáculo, allá mataban al corderito y los sacerdotes hacían todo el trabajo de quemar el corderito y de presentar la ofrenda tal cual Dios les había explicado. Ese era el oficio del sacerdote. Estaba como un mediador, como un intermedio en la comunicación entre Dios y el pueblo. Él era el que pedía a Dios perdón por los pecados. Cuando Jesús vino, Él cumplió ese oficio de sacerdote al ser ese mediador entre Dios y nosotros. Jesús fue el puente, Jesús fue el camino para llegar al Padre. Pero además, Jesús mismo también fue el sacrificio. Miren esto, los sacerdotes de la antigüedad mataban el corderito que las personas llevaban. Pero Jesús mismo vino como sacerdote, pero también como ofrenda. Quiero que leamos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hoy vamos a leer todos los versículos de la traducción en lenguaje actual. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de Él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Hermoso. Como podemos ver, mis niños, Jesús era el sacerdote, el que iba a presentar ese sacrificio delante de Dios, pero Él también era el sacrificio. Era el Cordero que había enviado Dios para el perdón del pecado del mundo. Y así cumplió Jesús su oficio de sacerdote, muriendo por nosotros en la cruz. Miremos lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Wow, miren este versículo tan hermoso. Dice que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Es a esto a lo que me refiero cuando les digo que Jesús era el sacerdote, pero también el sacrificio. Él era el sacerdote, pero también era el Cordero, la ofrenda que se presentaba. Y hemos escuchado decir que Jesús murió porque los romanos lo mataron. Otros dicen, no, no fueron los soldados romanos, fueron los judíos, porque los judíos fueron los que lo entregaron ante los romanos. Pero la verdad, mis niños, es que no fue que uno u otro lo mató. Jesús mismo entregó su vida. Si Él no hubiera querido morir, Él tenía todo el poder para no hacerlo. Incluso la Biblia cuenta que cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní orando con sus discípulos y llegaron a arrestarlo, dice la Biblia que Pedro sacó la espada para combatir a los que venían a arrestar a Jesús, pero Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Si yo quisiera, pediría una legión de ángeles y Dios me la enviaría para librarme. Así que, a Jesús no lo mataron, Jesús mismo entregó su vida. Claro, obviamente para entregar su vida, pues usaron, se valió de las leyes romanas para que lo crucificaran. Pero lo que quiero que veamos es que la Biblia dice que Jesús fue el que se entregó. Si no fue que, como algunos dicen, lo asesinaron y, bueno, hoy en día dicen tantas cosas, pero Él mismo quiso entregar su vida por nosotros. Y más que los romanos o los judíos, creo que finalmente fuimos nosotros el motivo, ¿no?, de su muerte. Porque fue para el perdón de nuestros pecados, fue para el perdón de los pecados de las personas que vivían en esa época, pero también para todos los que han vivido y los que estamos vivos ahora, que Jesús murió. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron allí a la cruz. Y fue por amor a nosotros que Él decidió entregar su vida para traernos el perdón de pecados. Leamos el versículo 28 de ese mismo capítulo de Hebreos, capítulo 9. Dice, de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Precioso versículo. Nos muestra que la muerte de Jesús se hizo una vez para siempre. En la antigüedad, esos sacrificios de los animalitos eran diarios, porque la gente pecaba todos los días y tenía que llevar su sacrificio. Pero Jesús murió una sola vez. Su sangre se derramó una vez. Pero con esa sangre fue suficiente para limpiar nuestros pecados y los de todas las personas que Dios llama a salvación. Así que no necesita estar muriendo Jesús todos los días. Él ya murió una sola vez. Y un día, dice la Biblia, que va a volver para darnos esa recompensa de la vida eterna. Lo segundo que nos dice la respuesta es que Jesús cumple con su oficio de sacerdote, intercediendo continuamente por nosotros. Y es que recordemos que Jesús, cuando murió, subió al cielo. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Bueno, pues estuvo unos días aquí en la tierra con sus discípulos, pero luego subió al cielo. Y allí en el cielo sigue cumpliendo con su oficio de sacerdote, intercediendo, es decir, orando delante del Padre por nosotros, por sus escogidos. Leamos lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice, pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. ¿Sí ven? Aquí dice que Él siempre está pidiendo a Dios por ellos, por los escogidos, o sea, por nosotros. Y es que Él murió una sola vez, pero su ministerio sacerdotal no termina, y Él continúa pidiendo a Dios por nosotros. ¿No les parece eso muy hermoso? En primer lugar, nosotros no merecíamos tanto amor. Que Él muriera en la cruz, que Él pagara como un pecador a pesar de que Él no había pecado, eso definitivamente no lo merecíamos. Pero que además siga continuamente intercediendo, pidiendo por nosotros a Dios, eso es amor extremo. Y lo que quiero que guardemos en nuestros corazones, niños, es el entender que el sacrificio de Jesús no terminó en la cruz, y que Él sigue pendiente de nosotros, que no nos ha olvidado. Ese es el Dios grande y misericordioso al que servimos, en el que creemos. Su sacerdocio es eterno, nunca tiene fin. Bueno, como pueden ver mis niños, esta es la esperanza y la confianza que tenemos. Que si Dios nos perdonó por la muerte de su Hijo Jesús, cuánto más ahora que está en el cielo intercediendo por nosotros, Él seguirá guardando nuestras vidas y nos dará esa salvación que tanto anhelamos. Vamos a recordar lo que hoy aprendimos. Hoy trabajamos la pregunta 67 que dice, ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y aprendimos dos cosas muy importantes. La primera fue que cumplió con su oficio muriendo por nosotros, y la segunda, intercediendo por nosotros delante de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Dios, nuestro corazón se llena de alegría al reconocer el amor tan grande con que nos has amado. No lo merecíamos, no merecíamos tu amor, no merecíamos tu perdón, no merecíamos que Jesús viniera a morir por nosotros. Pero así lo hiciste. A pesar de nuestro pecado, enviaste a tu Hijo para que Él fuera el que muriera y pagara el precio de nuestro pecado. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a vivir como Tú quieres que vivamos. Guía nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Guía nuestras vidas para que con ellas podamos glorificarte, Señor. Ponemos nuestras vidas y esta semana en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos niños, los dejo con la profe Isabel para que sigan aprendiendo con las preguntas que ella hace. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Una linda semana. Chao. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. Los niños que respondan las preguntas de hoy van a recibir el último sticker para completar el cuadro de Daniel en el foso de los leones. Así que estén muy atentos. El versículo para memorizar esta semana es Hebreos 9, 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? La segunda pregunta es, ¿antiguamente quién era el que pedía perdón por los pecados del pueblo? Antiguamente, ¿quién era el que pedía perdón por los pecados del pueblo? Y la tercera pregunta es, ¿cuántas veces tuvo que morir Cristo por nuestros pecados? ¿Cuántas veces tuvo que morir Cristo por nuestros pecados? Bueno niños, esas fueron las preguntas de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao. 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 Chao.